¡Queremos el pollo! ¡Queremos el pollo! Seis dependientes para vender combos de aceite. Es verdad que hay cosas que faltan bastante, vamos a estar claros. Pero no se le puede quitar que saben acomodarlo para que se vea más. Queremos libertad. A ver, que sí, hay carencia. Se nota que hay carencia. Pero caballero, el esfuerzo está ahí. Mira cómo te acomodaron las cosas, que prácticamente es lo mismo, para que se vea más. Esto es un esfuerzo, ¿no? Seis personas, socialismo en su máxima expresión. Seis personas para ¿cuántos convictos hay ahí? Diez. Seis personas. Mira, tú llegas allí y dices, ¿qué variedades hay aquí? Dime el catálogo de combos que tú tienes aquí. Hay un solo tipo de combo. A lo mejor dos, el que tiene un chocolate, el que tiene una pasta de dientes y otro que le falta la pasta de dientes. Pero ahí están los combos. Se ven claros. Por lo menos te la ponen claro ahí. Bien clarito para que tú ni preguntes. Tú puedes llegar a una tienda y dices, oye, pero ¿y qué hay? Mira, pero no, no. Ahí no te enreda. Usted llega y del primer momento ves esa gente ahí y tú ves claro lo que hay. Por lo menos tienen ese detalle. Vamos a estar claros. Esto es triste. Bueno, ¿qué pasa en Cuba que sea bueno? Cubanos gritan en una enorme cola, queremos pollo. Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. Como te dije ahorita, no te puedo decir feliz fin de año porque yo sé que lo que está pasando en Cuba es de pinga. Las personas que viven en Estados Unidos, espero que la pasen bien. Espero que estén junto a su familia. Y si no la estén, que la tengan pronto. Pero la gente de Cuba, yo te deseo libertad. Yo te deseo un año nuevo con libertad. Porque créeme que no, no, no. Esto no puede seguir así. No hay quien aguante eso ahí. No hay quien aguante eso ahí. Algo va a pasar. Yo nunca ni voy a perder la fe ni los cojones de seguir enfrentándome a la dictadura. Porque yo lo hago porque quiero ver mi país libre. Como tú lo haces, como el otro, como todos. Y lo que queremos al final es salir de esa maldita dictadura. Sabemos que por las buenas no va a ser. Y que van a tener que hacer sacrificios para que pase lo que queremos. Lo que queremos todos. Lo que necesita Cuba principalmente. Porque aquí, gracias a Dios, aunque haya problemas en Estados Unidos, de lo que tú quieras buscar, aquí a los cubanos no nos falta nada. Pero a los cubanos dentro de Cuba les falta de todo. Y no es por culpa de los que estamos aquí, sino por culpa de los que están gobernando allí. Yo te puedo decir aquí lo que sea. Ya ustedes lo saben. Se lo digo a diario aquí. Hacemos lo que podemos. No nos cansaremos de rescingarnos los comunistas. Y de luchar por una Cuba libre. Patria y vida. Y patria y libertad.